Semana Santa, el día de hoy, un operativo, un operativo que se pone en marcha en algunos municipios metropolitanos. El reporte desde Escobedo. Seis municipios del área metropolitana y zonas conurbadas se unirán en un operativo conjunto para esta próxima Semana Santa, quienes serán apoyados por el Ejército Mexicano, Fuerza Civil, Policía Federal y Agencia Estatal de Investigaciones. La mañana del jueves, en el municipio de Escobedo, se dio el banderazo oficial de este operativo, donde también participan los municipios de Apodaca, García, El Carmen, Suazua y Salinas Victoria. En este evento participaron además cuerpos de auxilio como la Cruz Roja, Cruz Verde y Protección Civil del Estado. Se informó que se unieron estos municipios que convergen unos con otros para ofrecer seguridad, sobre todo a quienes acostumbran a circular por las carreteras a Nuevo Laredo, Colombia, Monclova, Miguel Alemán, además del libramiento noroeste y el anillo periférico. Los operativos se extenderán a las zonas urbanas y a las áreas de recreación que registran un aumento en sus visitas durante los Días Santos. Con imágenes de Juan César Martínez, Ángel Giner, Noticieros Televisa.